Bueno, esta vez vamos a hacer el remate en un galpón que está ubicado en la calle 13 de mayo 1890 y cambiamos, nosotros lo hacíamos siempre en el cencerro y esta vez nos trasladamos a ese predio Bien, ¿y qué se puede llevar para vender? Como siempre de todo, todo lo que ya no usen en la casa a otra persona le puede servir así que de todo, vajillas, adornos, puertas, ventanas, muebles, electrodomésticos, herramientas ¿Qué es lo que la gente más lleva? Y hay de todo, la gente acá en San Carlos se juntan bastantes muebles, vajillas también se puede llevar algo de chatarra, ni hablar que están invitados toda la gente de campo que tengan herramientas que ya no usen, eso también... Se hacen como lotes de chatarra, ¿no? Exacto, se hacen lotes o hay gente que lleva maquinaria, se hacen maquinaria y lo mismo pasa con, qué sé yo, un ropero, se vende el ropero pero si llevan vajillas, se hacen un lote de vajillas, un lote de adornos Claro, la gente busca mucho muebles Muebles, los muebles, las antigüedades, ni hablar a todo el mundo le interesan Cuando hay muebles antiguos, se llama a un cierto público o a algunas antigüedades que no solamente de acá de San Carlos y de la zona sino que viene gente de afuera, viene gente de Rosario, de Esperanza Por suerte hay gente de todos lados que me siguen a donde hago los remates participan, vienen de todos lados Está bien ¿Podemos dar algún número de teléfono donde la gente la consulte? Sí, acá en San Carlos se pueden comunicar con Victoria Becky al 155-03572 y si no, me llaman a mí, que es 154-09-434 Se lo he preguntado en alguna ocasión, ¿cuál es el mecanismo? Supongamos que alguien, no sé, tiene un ropero en la casa, lo quiere vender y dice, bueno, pero yo no quiero que me den menos de tantos ¿Hay un piso o cuando se lo dan a ustedes se venden lo que se oferta ese dinero? No, hay gente que le quiere poner un precio, se respeta lo que el dueño quiere sacarle o sea, se pide eso, si se vende bien y si no se vende se lo tienen que llevar otra vez a la casa Claro Y hay gente que quiere vender las cosas y nosotros le ponemos precios o sea, nada sale sin base o sea, si bien en el remate hay cosas que no tienen base pero un ropero no lo vamos a vender a 20 pesos porque no tiene base o sea, se va a pedir dentro de los precios que se maneja el remate Claro Siempre yo tiro un precio Claro Para, hay que defender también a la mercadería no vamos a regalar las cosas porque no nos conviene ni al que lleva, ni a mí, ni a nadie Obviamente, obviamente Y ante esto, digo, la gente entonces se puede contactar con Victoria Veche entonces al 155-03-572 y acerca esa mercadería a este galpón Acerca a ese galpón de calle 13 de Mayo y el sábado 6 es el remate Bien, ¿a qué hora comienza? A las 9 de la mañana Y continúa al mediodía, no para Sí, de corrida no paramos al mediodía va a haber servicio de buffet, de hecho y panes y bebida pero no se corta almorzar Bien, perfecto Bueno, echa la invitación, Mónica, que la gente se acerque Lo que ya uno no necesita, tal vez el otro Exacto Le parezca indispensable En el remate todo se vende Bien ¿Se vende qué? ¿Un 70% de las cosas que se llevan? ¿Un 80%, un 60%? Yo tengo un cálculo que se devuelve el 10% de los lotes Del total, normalmente devuelvo un 10% de los lotes Así que más o menos en un remate siempre se junta entre 600 y 800 lotes Bien 800 es muchísimo porque es así largo Lo ideal serían 600 Claro Pero siempre me pongo ese límite y lo supero La idea es que la gente lo acerque obviamente antes del 6 Exactamente Porque ustedes tienen que saber Exacto Cuanto antes mejor Victoria ya tiene un montón de cosas en el galpón ya están poniendo hace varios días que hay gente que vaya, fue llevando